Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a presentaros el plan estratégico de transparencia y gobierno abierto de la Diputación. Es un plan novedoso por varios motivos. El primero es por su propia existencia. No es habitual que se hagan planes estratégicos en la Administración, menos con tanto detalle como este, que, por ejemplo, está hasta calendarizado en sus acciones. Normalmente, por ese miedo político que hay a abrirse, a decir lo que uno va a hacer, y, además, decir que le pueden medir, que va a rendir cuentas. Y, segundo, porque desde hoy se abre la participación. Es decir, no presentamos un plan estratégico ya cerrado, sino que lo que hacemos es presentar el trabajo que hemos hecho desde la delegación y lo que hacemos es un proceso participativo mediante el cual la ciudadanía, luego os explicaré más en detenimiento, podrá participar, podrá opinar y podrá añadir a este plan estratégico lo que considere. El objetivo del plan, como no puede ser otro, es el objetivo último, es el empoderamiento ciudadano. Es abrir las instituciones y, en este caso, esta institución, por dos vías. La casa y también ayudar a que lo hagan los ayuntamientos. Se habla mucho de regeneración democrática. Y es un plan para la regeneración democrática. Aunque, en mi caso particular, no me gusta mucho esta palabra. Cuando alguien habla de regeneración, en realidad lo que está diciendo es que ha habido un problema y es un hecho, que ha habido un problema, que ha habido un retroceso en ese ámbito, en el ámbito democrático, en el ámbito de las garantías democráticas. Y a mí lo que me gusta es hablar de innovación social y democrática. Yo creo que eso es de lo que se está hablando hoy aquí, de caminar hacia una democracia más participativa y trabajar con ahínco y con perseverancia en estos cuatro años, ya tres, en ese campo, en el de la innovación social y democrática. Contar un poquito la situación inicial en la que nos encontramos al llegar. Decir que en esta casa, en este tema, era un erial. No había nada, no había recursos humanos, no había recursos materiales y tuvimos que empezar desde cero. Tuvimos que crear un servicio, tuvimos que dotarnos de personal, aunque a algunas personas no les guste y hablen de la Corte de Jaramillo. No es difícil entender por qué algunos hablan de la Corte de Jaramillo y se escondían y nosotros sí que creemos que hay que poner personal y poner recursos humanos en esta materia. Y la situación en los municipios no es mejor, la verdad. Y es ahí donde, si esta diputación tiene un sentido, es con ellos, ¿no? Apoyándoles y echándoles una mano en lo que necesitan. Por eso, estamos obligados a echarles una mano en el cumplimiento de una ley que se han encontrado, que les obliga a unas cosas, sin importar si el ayuntamiento es grande o pequeño, pero que simplemente ahora mismo no pueden cumplir. Si hacemos un poco de memoria, si vemos en datos concretos, como puede ser el CIS, vemos que el 81% de la población desea participar en las políticas públicas. Y no hace falta ir a ningún estudio. Si preguntamos por la calle, veremos que la totalidad de la ciudadanía exige transparencia. Sin embargo, si hablamos de gobierno abierto, pues lo más probable es que la gente no sepa muy bien de lo que estamos hablando. El gobierno abierto es la suma de todas estas líneas. Es la suma de participación, de transparencia y de rendición de cuentas. Y en esto es en lo que vamos a trabajar cuando hablamos de innovación democrática, porque creemos que es necesario un cambio cultural y un cambio de paradigma democrático. También explicar un poco cómo hemos desarrollado este plan. No nos hemos encerrado en un despacho unos cerebritos y hemos dicho esto es lo que creemos que es lo mejor. En esa línea en la que hablábamos antes de trabajo con los municipios, les hemos consultado por dos vías. Por una, hemos hecho una encuesta que han respondido más de 150 municipios. Les preguntamos directamente cuál era su situación y cuál era la necesidad. Y por otro, hemos tenido reuniones presenciales desde que empezamos en la Diputación a la que han acudido más de 200 municipios que representan a más del 90% de la población. Y ahí es donde tiene, como decía antes, algún sentido la existencia de esta Diputación, dando soporte a esos municipios que por sí mismos no podrían llevarlo a cabo. Y tenemos que trabajar en transformar un poco en qué es el Gobierno abierto y qué es la transparencia. Intentar hacerla comprensible y que la transparencia pase a ser algo sencillo, algo fácil. Para que no se entienda como algo complicado, algo que nos viene a tener más trabajo. Si preguntáis a cualquier municipio veréis qué es lo que os dicen. Bueno, ya estamos hasta arriba, tenemos pocos funcionarios y aquí lo que nos viene es a dar más trabajo. No, hay que creerse la transparencia y trabajar en ella. Y para eso estaremos nosotros de su lado. Por tanto, este plan no es humo ni es ningún experimento de laboratorio, como decía antes. Tieneis un dosier bastante desarrollado que os hemos dejado. Y consta este plan de seis áreas, 16 objetivos, 30 programas, 79 proyectos y todos ellos están calendarizados. Muchas gracias.